La ciclista Yalexa Valentina fue atropellada mientras realizaba sus entrenamientos en las vías del municipio. El motociclista que ocasionó el accidente huyó. Johan Escobar Sánchez habló con la deportista horas después del accidente, donde ella y su familia le confirmaron a este medio de comunicación que afortunadamente, y no obstante lo impactante del hecho, solo le quedaron algunos moretones, raspones y dolores musculares. Nosotros veníamos entrenando, haciendo nuestro plan de trabajo, que era entrenar por el plan, así lo llamamos, que es el pedazo desde la base hasta Westfalia. Entonces ya nuestro entrenador nos había citado para llegar a las cuatro y media, y ya más o menos eran las cuatro de la tarde. Íbamos pasando por la parte esta que está, la bodega de madera que está ahí enfrente, y justo iba pasando un caballo. Entonces nosotros nos abrimos para esquivar el caballo. Incluso yo era, pues, entre mis compañeros, yo era la que venía más orillada, y mientras íbamos esquivando el caballo, ya después de esquivarlo, yo empecé a orillarme, pues, otra vez, a volver, pues, a la orilla, del lado derecho. Cuando llega la moto por detrás, y me eleva, pues, total, así desde atrás me eleva, y me alza total, y quedo yo como volando por un tiempo. Entonces quedo yo así como planeando así enfrente, y yo no pensaba nada en ese momento. Yo como que fue, pucha, me caí. La persona, pues, que estaba en la moto se seguía a derecho. Él no esperó nada. El hombre, pues, que iba en la moto no esperó ni nada, sino que siguió antes a más velocidad. Y entre mis compañeros, entonces, todos, después de que vieron que me caí, cuando ya estaba en el piso, todos entraron en pánico, empezaron a gritar, que ayuda, un celular, una ambulancia, entonces todos empezaron como a actuar, pues, súper rápido. Y yo en el piso, por un momento estuve, pues, me faltaba el aire, entonces por un momento, pues, me quedé ahí, pues, recuperando el aliento. Y cuando ya recuperé el aliento, me senté, y ya intenté, pues, calmarme. La deportista sonsoneña se prepara para representar a Antioquia la próxima semana en la Vuelta al Futuro. No podrá usar su bicicleta, que sufrió graves afectaciones, pero la Liga Antioqueña le prestará una para la competencia. Físicamente se encuentra en óptimas condiciones. Lo que más recibió el golpe, sí, lo que más se afectó fue la bicicleta. Ella sí recibió el golpe por atrás, que fue lo que, pues, yo no recibí menos mal, sino que fue la bicicleta. Entonces se le dañó el rin de la partida atrás y se le reventó la uña. Y se le torció un poquito el manubrio en la parte de la frente, pero bueno, eso se arreglaba, normal. Pero sí, lo que más sufrió la bicicleta fue eso. Dios, no me pasó nada, no me, pues, no pasó mayores. Simplemente son unos raspones que son los que hacen parte de ese deporte. O sea, uno nunca va a estar en el centro de eso y es algo que hace parte. Es lo normal de un deportista, entonces siempre van a haber esas caídas, esos raspones. Entonces realmente no era nada como fuera de lugar. Y en cuanto a los raspones, realmente, gracias a Dios, fueron mínimos. Porque como ya lo dije anteriormente, como el golpe lo recibió fue la bicicleta, entonces yo no fui. Entonces yo caí como más bien como deslizada en vez de como un golpe en seco. Con toda, o sea, desde que no me haya pasado nada así grave, no. O sea, seguimos en lo mismo, seguimos en pie para dar lo mejor en esa vuelta al futuro y que nos vaya con los mejores resultados. Y Alexa Marín Guarín contó con fortuna en esta ocasión y envía un mensaje de sensibilización para que en la vía conductores de los automotores manejen con precaución y respetando la vida e integridad de las personas. Realmente recordarles a todos que ningún centro de ningún accidente. Todos podemos cometer alguna imprudencia, incluso hasta a veces sin querer o podemos ser víctimas de esto. Y no, pues yo por ejemplo siendo ciclista yo también debo de poner cuidado, o sea, no siempre es que sea la otra persona, sino que uno también debe de poner cuidado personalmente, debe de ser prudente. Recordar que la vía es para todos, que hay de todas las personas, por ejemplo, en esta parte que es la parte de la gruta, que es una vía tan amplia, también recordemos que es una zona escolar, también por ahí se encuentran los colegios. Entonces también hay ciertos horarios en donde hay muchos estudiantes que se van caminando en bicicletas, personas que salen a hacer ejercicio, otros vehículos también, motos, carros. Entonces es recordar eso, que todos debemos de ser prudentes porque como en esta vez me pasó a mí el caso y gracias a Dios que no pasó a mayores, puede que en otra ocasión se repita y realmente resulte siendo algo más grave. Entonces es para que todos nos concienticemos de eso y realmente lo tengamos en cuenta. Gracias.